¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es SineRow 4, aunque se pronuncia SineRow por lo menos, porque la W no se pronuncia y bueno, vamos a seguir, ¿no? Me quedé aquí bailando como un subnormal, que parezco Superman y gilipollas a la vez, o sea, es que es increíble, y bueno, qué día más glorioso, parezco retrasado, el problema es que, a ver, hay que ir por aquí bajando la escalera, Live into the Sines, vive, esto parece anuncio, tío, ah, vale, puedo seguir andando, vale, muy bien, y qué, vale, salimos, ¿no? Pero bueno, tío, y eso que es, ah, mira, parezco Pijito, pero es que, mira como como, chaval, más vasto no puedo comer, joder, chaval, ese mangalito, vale, y ahora qué, esta no será nuestra mujer, no, es que, tío, en serio, corre, no puedo correr, es que, por favor, deja de hacer eso, tío, soy un tío muy feliz, yeah, 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 ah, vivo la rutina, eh, pero no saludo, soy un antipático, o sea, ese me ha saludado y no, no, ah, vale, que coja el periódico, bueno, bueno, chaval, pero bueno, tío, te quieres gacha, bueno, uff, no se agacha, ¿qué? por favor, ven a vete rápido al coche, no, por lo menos el coche no, no está mal, bueno, yo me habría pillado a otro, pero bueno, qué se le va a hacer, venga, pues, a conducir, eh, que me choco, eh, esto, esto, se conduce extraño, eh, se conduce, un poquito extraño, hay que ir por allí, no, 210 metros, y esto no va más rápido, no hay turco aquí en plan, eh, ¿quiere girar?, no sé, un tanto extraño, eh, es para cuidados, vale, hay que ir, eh, aquí, vale, Ah, vale, ya hemos llegado, muy bien Encuentro popular Hola, sí, qué tal, cómo estáis, me puedo mover Vale Oh, sí Sí, bueno, por lo menos ya no parezco subnormal Bien, espero A ver, venga Bueno, sí, parezco un retraído mental Pero bueno Orbes de salud, esto es nuevo, ¿no? Ah, mira, esto me cura Vale Ah, para que se haga una foto Yeah Oh, yeah Vale, entremos Estos son todos los seguidores Que yo tengo 200 sub Pero aquí hay menos Pero bueno Estos son todos los sub En fin Vale, esto parece como en plan antiguo Oh, mis estrellas Hola, cómo es Vale, es que son Como hologramas, ¿vale? Eh, ya, 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 ya lo sé Bueno, yo estoy acojonado Eh, lo que pasa es que anteriormente En el capítulo anterior Tuvimos una guerra con el Con nuestro villano Que, que es Eh, un extraterrestre Y bueno Y bueno, resulta que Que vamos a tener que salir de aquí Vale, ahora Supongo que ya podremos correr rápido Bueno, chaval, lo ve Ya, ya, ahora ya somos Uh, aparta Bueno, pues no No podemos correr más En serio ¿Y pa' dónde vamos? Hola ¡Hecho hola! Y bueno, cuento Eh, pa' dónde hay que ir No hay ningún punto Por aquí O bueno Va a dar vueltas Como subnormales Mira, qué bonito ¡Ey! ¿Qué hace? Si, no, no he tocado nada Mata a los polis Mata a los polis Ah, mira Ahora tengo una pistola Ah, mira Aquí están los polis Vale Uno menos Bueno Eh, la tira se tira al suelo Ahí está Vale Y vale Pues vamos a guardar No sé si Si desaparece Vamos a recargar ¡Ey! Pero ¿A vosotros quién ¿Quién nos ha invitado? Invitado, tío Bueno, no le doy la cabeza ¡Ay! ¡Ay! Vale Recargamos A ver Esto era Vale, así ¡Ah, mira! Qué bien Así me agacho Vale 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 La salud la tenemos Mal Muy bien Todo muy ¡Ey! Ahí ¿Qué hacéis vosotros ahí? Venga ya A alguno le tengo que dar ¿No? Ahí está Y tú ¿Y tú a dónde vas? A ver Amigo Sal Abogado ¿Dónde estás? Bueno, chaval Controla Un panini Vale Vamos a ver si la Mira Pues sí Eso está bien Que vayamos para allá Vale Esto se corre Ahí está Vale Así se salta Y así Muy bien ¡Ey! Eso Un gato Un gato Vale Esto es Creo Que es de los De los anunos Provoca el caos ¡Hala, chaval! Esto que es un lanzamiento Sí ¡Ey! O sea ¿Y si le doy al árbol también? No, no O sea Si le doy al banco, por ejemplo Vale Provocar el caos Vale Ya lo pillo O sea ¡Bum! Se convirtió en chocapi A ver Más 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 ¡Bum! También en chocapi Bueno Supongo que nos dan punto Vale Por todo Yo Yo me he tirado ¡Wii! Vale Vale Bueno, chaval Con las farolas ¡Bueno! Que me atropellan ya Y todo Venga, venga, venga A ver Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Ahí está Perfecto A mí antiguamente Me llamaban rico ¿Vale? El de Si nadie sabe por qué Es muy sencillo Use caos Venga, joder Carga, hombre ¡Uh, chaval! Que vuela Los coches ¿Eh? ¿Tú a dónde vas? ¿Y tú? ¿A dónde vas? Doy tiempo para huir Pero no huir Vale Ya no vienen más polis ¡Eh! Vale Esto es Bueno Os cuento Es que Es que Ahora esto es un nota más fuerte Pero eso ya no lo sé No le he dado Nota se mueve Creo que es No, no No se mueve Bueno, chaval Super salto Eh Ahí está Le hemos dado Recarga Ahí está Ahí está Que que manco es el hombre Ahí está Ahí está No saltes Porque saltas No saltes Muy bien Ahí está Eliminado Fácil Y bueno Pues Supuestamente Es como si fuera Un Matrix Más o menos O la cueva de Platón Pero lo vais a entender mejor con Matrix El extraterrestre este Eh Nos ganó en la dura batalla Y bueno Nos ha encerrado como en una especie de universo Pero Una rosa es una rosa Muy bien Vale Lo veis Soy el arquitecto de tu realidad Construyo lo que quiero O sea Que es como Matic O sea Donde yo estoy ahora mismo Eh Es virtual todo ¿Vale? Él lo está controlando Nada es verdad ¿Vale? Todo está permitido Para ser Así decir Y aquí Vale Y ahí habéis visto Que estaba como Eh Haciendo Yo que sé Construcciones ¿No? Pues Ahora nos han aparecido Construcciones Y encima Él Eh Para más Henry Encima Se teletransporta aquí Bueno chaval Luchar es inútil Es que Nos quiere como castigar O algo Porque nos hemos enfrentado a él O algo así Me pertenece Esto da muy mal Rollo Bueno Y me va a tirar ¿Me salvarán? Dan 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 Eh No ¿En serio? Muy bueno Ojo Pues vaya Fuerte que tenemos Ahora Eh Para controlar Esa simulación Torturar El presidente De los Estados Unidos Que soy yo Vale Muy bien Lo demás Vale Muy bien Lo que no quieren es Da igual que él A ver Ahora Ahora os lo explico Tranquilos Que ahora os lo explico Muy bien El tema es Bien El tema es Un día tranquilito Completado Perfecto Y el tema es Por tercera vez O cuarta Que Eh El malo este En su país Pues tiene a otros delincuentes ¿Vale? Que eran los monstruitos esos Y resulta Que Que en vez de llevarlos A las cárcel Dice Bueno Pues Los voy a liberar ¿Vale? Si torturáis a la gente Si las matáis Si vamos Si me hacéis la vida Incosible Al protomín Vale Esto ya es Más normal Bien Vale Si me quedo callado También es porque Estoy aquí Estoy vamos Estoy leyendo Los diálogos Y tal Como está en inglés Y yo el inglés No lo entiendo Ha dicho que pillemos Un coche Vamos a pillar El de linterna verde Porque así soy yo Y bueno Vamonos ¿A dónde? Accede al menú Del móvil Vale Así Izquierda Ah no Vale Perdón Eh Vale Sería back O sea atrás Muy bien Eh Y este Bueno Parecido al anterior juego ¿No? Y ha dicho Que vaya al mapa Estupendo ¿Y ahora qué hacemos? Vale Vale El mapa me parece Si no me equivoco Que es el mismo Creo Vale Tenemos que ir Aquí Bueno pues Está lejillo Está lejillo ¿No? Ah no ¿A dónde tenemos que ir? Metela Vale Muy bien Y dónde O sea Que meta la dirección Del Esto no se llamará Ah pues si Se llama así Vale Torpe Que está Muy bien Ya está Guay 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 Vale Ya corremos Ya corremos Esto ya es Otra cosa Y se pone en verde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy Linterna verde Por eso no se va a poner rojo Es que no tendría sentido alguno ¿No? Lo ve en verde Uy Eh Por cierto Eh 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 Para que lo que no sepan Vale Por lo del sistema de conducir Y tal No se puede pasar Un semáforo en ámbar ¿Vale? Eso está prohibido Si se ven los semáforos en ámbar Significa Pararse ¿Vale? Detener No Nada de De acelera Para ir más rápido ¿Vale? Así que Lo digo por ¿Aquí se puede pitar? Vale Tengo que averiguar muchas Ey Vale Esto es cámara para atrás X Es derrape Bueno X no Ah Perdón Ah Es derrape Lo estoy jugando En la plataforma De PC No de De La flecha me dicen a la derecha Pero yo el GPS La verdad es que no ¡Uh! Y el coche ese me gusta No me fío mucho De la De las señales Porque Te lo veo yo ahí Y digo Para que vamos Ahí a la derecha Si lo veo yo ahí ¿No? Digo yo No lo sé A ver Estamos aquí Después podremos saltar Debería haberle hecho caso Sí Debería El control del juego Es mejor Ay Me he equivocado Ole Y eso se agradece Eh Tan Creo que también en la conducción La verdad que hace bastante Te quitas O te quito Te he tenido que quitar Pero bueno Eh Vale Muy muy bien Muy bien Ya empezamos Cagándola Ole El derrape No funciona así Ah yo sé Venga Muy bien Vale Me salgo Para volver a entrar Vale Ya está Tranquilos Bien Vamos a seguir Las indicaciones Que para algo están Ahí está Vale A ver Aparta Joder Uy Se me escapa un taco Vale Bueno Se abre Se abre Ese ha volado Bueno Seguimos Vale Estamos como Descubriendo cosas Una gasolinera Por ejemplo Por ejemplo Creo que hemos Un contrato Ahí atrás Y ya llegamos A nuestro destino Y así se para bien Vale Vale No me enteras Muy bien Del principio Del diálogo Hola Hola A ver Abrir puerta Triángulo Yo estoy más adaptado A Vale Comprar Triángulo Vale Yo la verdad Que estoy adaptado Al sistema De Play 3 Y me cuesta Vale A mi me viene X Y yo no O sea Yo no le doy a la X Le doy a la Vale Porque soy así Comprar Mejoras Vale Mira Esto está interesante Por ejemplo Este Armas Bueno Vale Si Todo sea Vale Precisión Muy bien Mejoras Amigo Munición Así de la bala Muy bien Velocidad de recarga Daño Vale Y esto cuesta dinero Por 100 Por 100 Aceptar Tamaño del cargador También Aceptar A ver esto Ahora cuánto cuesta Uh Cuesta mucho Ahora Bueno No pasa nada Precisión También La vamos a mejorar Y la velocidad de recarga También Y ya está Personalizar Bueno Esto trae de todo Camuflaje Gua chaval Que guapada Esto Vale Predeterminado Camuflaje Topos Como que topo Es que no No pillo No pillo Vale Todavía no Todavía no pillo Blanco y negro Hit Vale Ey Que guapo Esto parece Como una especie De ballesta Da la sensación Que no es una ballesta Ni parece Tampoco En realidad Pero bueno A mi me da la sensación Eso está guay Predeterminado Pues vamos a ponerle Camuflaje Es que no sé Tampoco lo que cuesta Ah mira Gratis Pues perfecto A ver Un momento Esperate Precio 6.000 En serio No entiendo Bien De momento Eso Y esto Que pasa Si Vale Ya me queda Menos dinero Vale Esto vale 100 Chaval O sea Esto vale 100 Pero lo demás Ya empieza a valer Tela Vale Vale Pues vamos a poner Creo que las Vale Vamos a poner Daño Aceptar Tamaño de cargador Que es importante Cadencia Y estas Todos Si Por qué no Por qué no Perfecto Y con esto Y un bizcocho Aceptar Ya está Hasta luego Me he quedado sin dinero Ey Mata a los policías Vale Vamos a probar Bueno chaval Me cuesta Me cago en panini A ver Vamos a probar armas Ahí está Uno menos ¿Dónde estáis? Vale Otro menos ¿Cómo? ¿Cómo se hacía? Amigo Así se hacía Muy bien Vale Muerto Vale Muerto Es que el control Me gusta Vale Es mejor Que el anterior Lo que pasa Es que aquí en equipo Es como No sé Que lo giro Y al principio va lento Pero después se embala O sea va más rápido Después Y eso Eso no me gusta Vamos a pillar El coche policía Que tiene buena pinta Y no entramos ya Es que tampoco Me acuerdo De cómo se entraba Ahí potente A ver ¿Cómo se pita aquí? ¿Eh? Guau chaval Que coche ¿No? Vale Creo que Creo que me voy a pillar Ese coche Por probarlo ¿Vale? Por probarlo Hola amigo Amiga Adiós Amiga Vale Tenemos música La música está Está baja Vale Así se Vale Perdona Estoy patosillo Es que estoy Con muchas cosas Aunque parezca que no Pero estoy Vale Eso es para nada Ni 4 ni 40 Eso que Pero bueno chaval ¿Qué están haciendo? Cosa más rara Vale Este coche me gusta bastante Es de los que yo pondría En colección y tal ¡Wii! Vale Tengo que aprender A destruir el punto crítico Guau chaval Punto crítico Venga Vamos a bajarnos Ahí está Y ahí Bueno chaval Vale Morid 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 Vale Recarga Rápido He dicho rápido Vale Tenemos vida Tenemos vida Es que lo bueno Es que nos dan vida Creo que en el anterior No nos daban vida Digo otra vez Vida Vale Toma ya En toda la boca Si en la boca duele más No en la boca duele más No Que te levantas O toma Patada en la Pelotas Vale No quiero O sea Sustituir No No quiero sustituir Párate Vale Ahí está Perfecto Punto crítico eliminado Vete Bla 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 ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Vale Vale Tampoco quiero Llamar mucho la atención Que ya la he llamado Hola ¿Qué haces? Vale Hasta luego ¿Qué haces? Muy bien ¿No era de otro color El coche? No sé Estoy loco Vale Estoy loco En serio lo digo Estoy loco Muchas veces Bueno Espérate Es que la A No sé muy bien Para qué es Ah vale Que me han disparado Y por eso sale Vale Que quería Por un momento Es que le di a la A Y me han reventado La rueda Y yo creía Que era turbo Muy bien Vale Está guay Está guay Vale No ha pasado Sí ha pasado Vale El agua El agua está un tanto rara Vale Pues nada Alcanzar la orilla Vale Para información vuestra El juego este Iba a ser un DLC Pero Viendo que podían Explotarlo más Porque la idea Era buena Y tal Pues Decidieron Creo que es la misma casa Incluso Tío Esto es copia y pega Vale Solamente que son Nueva historia Y eso es lo guay De los juegos Esto Porque los gráficos La verdad Que son una mierda Ahora habrá alguno Que diga No 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 Se le ocurrió La Genial idea De abrirlo Con patada Bueno No estoy leyendo Los diálogos Pero Eh Vale Perfecto Eso No estoy leyendo Los diálogos Pero bueno Después cuando edite El vídeo Pues los leeré Así que Tranquilos Que yo la historia La sigo Porque la verdad Es que La historia Es que Tiene unos momentos Que son buenísimos Uno no Tiene muchísimos momentos Que son la lucha Vale Pirateo Entrega Entrega de vehículos Cuando estén uno Guárdalo Con Para conducirlo Más adelante Debes acceder Eh Muy bien No Lo he leído bien Pero me da igual Vale Eh Salto Salto Antes de abrir puerta Aquí está guay Eh 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 Es que yo soy A ver Mejora Ah no Ahí no es Vale Lo ve Es que claro Estoy aprendiendo Mejora Muy bien Vale Vale Pues Tengo diferentes Bonificaciones A ver Esto hay que pensarlo Con calma Y con inteligencia Vale Eh Bonificación Aumento de dinero Bien Pensemos Que es lo más importante Recompensa de punto crítico Aumenta el botín Y lo han recibido Por superar Eh Punto crítico Esta está muy bien Para lo que Yo voy a hacer Eh En el En la otra serie Que es la otra serie Eh Que todavía no he subido Ningún vídeo Pero lo subiré A partir de este Supongo Eh Va De que Eh De hacer el gambá Vale De misiones secundarias Y demás Bien Vehículos Que no me inter... Eh Habilidad nitro Hmm Hmm No No me interesa Eh Bueno chaval Que no Vale Combate No puedo desbloquear Nada Vale Esto es lo que puedo Vale Armas peque... Eh Armas pequeñas Bueno esto ya lo teníamos En el anterior juego Salud mejora Mira esto es importante Pero de momento Hmm Creo yo que no Creo yo que de momento no Así que vámonos Directamente Porque hay que... Eh Daño ¿Cómo? Ah no puedo No puedo mejorar Bonifica Es que no No entiendo Espérate Es que aquí me pone combate Ah vale Muy bien Las moradas Significa que no las puedo Ah vale Aumenta la longitud de tu barra De resistencia Vale 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 Salud Vale Ya Ya lo he pillado Perdonad Eh Valor de objeto Muy bien Y combate Que es lo que teníamos Munición de pistola Eh Está bien Pero no Más que nada Porque la pistola Creo que es gratuita O sea Es infinito Así que Bonificación ¿De qué? Pues está claro Aumento de dinero De momento Espérate Es que esto hay que pensarlo Porque Aumenta el botín De puntos De experiencia Recibidos por superar Puntos críticos Vale Es que lo más lógico Es esto ¿Por qué eso? Obvio Nos dan experiencia Eh Si encima Nos aumenta el botín De la experiencia Que significa Que subiremos Más rápido de nivel Por lo que después Iremos A Bonificación Aumento de dinero Así que ya está Vale Hay que pensar un poco Con la cabeza Que a lo mejor La he cagado Pero yo creo que no Misiones Tenemos dos misiones Que Que bueno Yo en verdad No quiero hacer ninguna misión Pero bueno Veamos como funcionan Las cosas Por aquí Aprende las normas Que momento De subir el ritmo Muy bien Y personalización Mejora un vehículo De momento Vamos a pillar este Muy bien Vale Es como una especie De error O algo Es como Lo que habéis visto Ahí Es como Lo del Asesin Un clic Los grifos Vale Para los que hayan jugado O lo que me hayan jugado Y sepan lo que es Ahora Lo más complicado De todo es Salir Y espero que Se me dé bien A ver Por aquí Sí Eh Por ahí No Vale Choco con todo Eh Hola Quiero salir de aquí Y no se salir Y Creo que es por ahí ¿Lo ves que soy linterna verde? Vale Por aquí es No Sí Oh Sí señor Aunque me gustaba más el otro Pero bueno Se también estará Muy bien Y además me gusta el 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 color Ese El toque Iba a decir El toque ese moradito Me gusta Pero con el blanco No me llega mucho ¿Qué ha pasado? Ah vale Bueno Que tenemos que ir a un punto Y está aquí Y aquí nos señala De que Vale Ahí está Aparta Yo se lo he dicho Encuentra un Un cluster De datos Un cluster No sé lo que es No Y es que me incorporo Y bueno Lo veremos Lo veremos Ahora Las misiones De los Nunca Nunca te aplican bien O a lo mejor También También puede ser Que no lo leas Que no se lean Bien ¿Vale? Vamos a ir por aquí Porque es un atajo En el caso Que es un atajo Y por aquí También es un atajo No me des Bueno Se me da yo solo Que loco Bueno tío Bueno tío Chaval Pero 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 bueno Mujer Tenía que ser Mujer Jeje Hala Bien Vale Encuentra Vale Muy bien Pues ya Vale Vale Lo único que hay que hacer Es una tontería Es una chorrada Así que Vámonos Vale Tengo que controlar Un poquito mejor El coche Pero bueno Ya Ya con la práctica ¿No? Pum Con la práctica Todo se hace El daño De los vehículos Hombre Está bien No es un juego Que sea Simulación Así que Tampoco se pide Que haya Yo que sé Con los pollos Esto ya es suficiente Por lo menos Para mí A lo mejor Hay alguno Que no le gusta Este juego Porque Ah es que no es real Bueno Si te gusta Algún juego Como un de este tipo Que sea Real Como no te vayas Al Al GTA Que por cierto El GTA V Ya haré yo un análisis O algo Está muy guapo Tenemos que Encontrar La cosa esa azul Que estará por aquí Detrás Supongo Si no se ve delante Estará detrás O no O no Es una compañía Que nunca ha estado Que supuestamente Es muy buena Habéis visto como Como voy enlazando Temas Encuentra Ah mira mira Vale 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 O sea A medida que O sea Si voy por aquí Veis la barrita amarilla Que se llena Vale aquí ya no se llena Vale En serio O estoy yo ciego Que puede ser Vale tengo que dejarlo pulsado Perdonad si nos gusta Pero Pero donde Ah ostras chaval Estoy ciego Tío Estoy ciego Estoy ciego Tío Pero Pero chica Que te va a refriar Pero bueno Pero bueno Eh 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 Que me va a Que me va a No no quiero Playar No contigo Bueno Estaba pensando en otra cosa Estaba pensando en Otras dos cosas Vale Vámonos Eh ¿Cómo se pita? Vale Así se pita Vale Pues Antes había pitado Y no Y no pita el poste Mira que bueno Vale Lo he hecho queriendo Vale Para provocar caos Jeje No la verdad es que no Farta Estoy pitando Os tenéis que enterar Vale Estoy conduciendo fatal Pero Hace muchísimo tiempo Que no juego A un Y encuentro a un club Vale Aquí está Más fácil Bueno Pues Ya está Esto Esto Está ahí En plan Gravitacional Bueno Ese coche Me gusta también El murciélago O Lamborghini O que sea Eso Vale Accede Muy bien Es que soy retard Yo también Eh Poderes Vale Poder Oh Chaval Vale Esto es lo que os dije En el primer vídeo Que nosotros Nos vamos a convertir En un super Héroe Así que Supersalto Superspring Creo que Creo Creo que es más interesante El superspring Creo yo El supersalto No me convence Vale Coste 2 Disponible 4 Pues vale Muy bien Lo voy a dejar aquí Es que esto también Lo puedo mejorar Así del tirón ¿No? Pero no me interesa ¿Por qué? Bueno Si venga Si ¿Por qué no? Anda Aceptar Así A lo mejor Al caerme No me da da Ya está Si tenemos puntos Suficientes Toma ya chaval Oh si chaval Empezamos fuerte ¿Eh? Anda pero Lo ve Esto es como Matas O sea Es que es muy parecido Vale Oh chaval Soy adivino Y no lo he leído ¿Vale? O sea Es que Vale Muy bien Adivino Pero torpe Vale Ya hemos llegado Salto pequeño Valerá Vale Oh chaval Oh chaval Oh chaval Oh chaval Oh si señor En plan Spiderman Cuando yo tenía el juego Claro Oh Hulk También Jugué yo A los de la play 2 Aunque hay un Hulk De la play 3 También Mira El salto que Neo No pudo hacer No Ese más adelante Si señor Chaval Me está molando Tela al juego O a lo Spiderman Pero Spiderman Se pegó un oscón Del copón Al igual que no Muy bien Chaval Pero entonces Para que sirven Los coches Si señor Si señor Lo que yo sé Vale Pues Misión secundaria Más o menos Bueno Es principal Pero es para Practicar Y tal Eh Mira fuego Que No Es Ese es uno de poco Enfile Si señor chaval, si señor Así se hace hombre Y si lo he puesto a cámara rápida He hecho acá ya todo el rato para que no Oigáis cosas erradas A lo menos que he puesto una musiquita o algo Y bueno Soy la leche, soy la leche Que si, que algunos de vosotros Lo haréis mejor, muy bien A ver, además mira, más experiencias Ah mira, pero esta vez me dan poca, ¿por qué? Porque es la segunda repetición, ¿vale? Si hubiese hecho la primera Me habrían dado muchísimo más Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí En el canal secundario haré ¿Veis algo? Ah mira, es un policía, no, no, vale Muy bien Los policías, es que Ya os lo explicaré Pero es muy parecido a Matrix Tiene muchísimas cosas parecidas a Matrix Es que es casi igual En fin ¡Ey! Ah, vale, vale Que hay un medidor Vale Ah, el medidor, vale Es lo blanco Es lo que está Debajo de nuestra vida ¿Vale? Que se... Ah, amigo Pues supongo que también Podríamos hacer que se recargue Mucho más rápido, ¿no? No lo sé En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y me veréis con otras pintas Supongo en el... Bueno, supongo no Me veréis con otras pintas En el siguiente capítulo Así que espero que os haya gustado Y nada Hasta más Ver ¡Adiós!